Este sábado 8 de junio, José te enseñará a preparar dos de sus platos favoritos en Mar y Fuego. Causa rellena con pulpa de cangrejo, parihuela que es una sopa típicamente cevichera. No te lo pierdas. Este sábado 8, 4.30 pm hora este, 1.30 pm hora pacífico, por Sur Perú, Buenazo.